Bueno, y precisamente la Federación de Padres de Niños en Colegios Privados y Escuelas Públicas y la Fuerza Boshista apoyan la petición de la Asociación Dominicana de Profesores de que se le prohíba al embajador americano visitar escuelas públicas acompañado de su pareja. Paloma Feliz en directo nos tiene detalles. Adelante. Buenas tardes. Tal como adelantabas, el también viceministro de Educación, Luis de León, y Juan Ávila, presidente de la Federación de Padres de Niños en Colegios Privados y Escuelas Públicas, también se mostraron de acuerdo con la petición hecha por algunos ciudadanos a la Casa Blanca de los Estados Unidos de que se destituya a través de la recolección de firma el representante diplomático americano James Brewster. A joder que el presidente Obama, que es querido tanto por el latino, acoja esa firma y tenga lo que tenga que hacer, como lo hace Danilo Medina. Pero no apoyamos que el embajador se esté paseando por escuela y colegio sin el permiso, sin la autorización de la autoridad correspondiente que en este sentido viene siendo el Ministerio de Educación. Explicaron que actitud cometida como este embajador de visitar una escuela de Santiago acompañado de su pareja es en contra de los valores dominicanos por lo que no se debería permitir en el país. Todo esto es una acción de lesa patria, de lesa humanidad que condenamos, que rechazamos y que se hace sin el apoyo de nuestras instituciones y que son una violación a la constitución de la República Dominicana a la presencia del embajador en centros educativos en compañía de su pareja de mismo sexo. La petición de destitución del embajador de Estados Unidos en el país ya lleva más de 20.000 firmas y de llegar a 100.000 sería considerada por la Casa Blanca. Es toda la información por el momento. Retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Paloma.